Vamos con un nuevo orden, che! A ver si se termina la suave en la calle, en la gente puerta Un bombazo Y redoblado, no tiene sentido Un nuevo orden de lo que se viene Un grande punto Un grande punto Sin el reo en control Viro sin creer No sé qué pasó Nadie me conoce Sin el esquema Tristeza Cabe mi corazón Pisteria Para todo mundo sin sol Tristeza Cabe mi corazón Pisteria Para todo mundo sin sol Pisteria Para todo mundo sin sol Pisteria Para todo mundo sin sol Pisteria Dios hizo por mí Yo me hizo por vos Vivo y que no llega el corazón La necesidad No tiene final Vos haces gas con sangre y sudor Vivo y que no llega el corazón Vivo y que no llega el corazón Yeah, no, no, no Yeah, no, no I'm gonna die No, no, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!